Las señales vasculares o venosas son las venitas finitas, frágiles que existen en la pierna y el tratamiento consiste en una punción de la venita con unas agujas muy muy delgadas que prácticamente son indoloras y la inyección de un líquido que puede ser en forma de líquido de espuma para quemar dichas venitas. Se inyecta en la venita una sustancia en forma de espuma o de líquido dependiendo del tipo de vena y dependiendo también de la zona que queramos tratar. Estos tratamientos se realizan en sesiones y en cada sesión se va viendo cómo se van aclarando esas venitas y cómo va reaccionando cada persona a ese tipo de tratamiento pudiendo llegar a disminuirlas incluso disimularlas o eliminarlas de forma completa. Hoy en día los tratamientos para tratar las varices de mayor diámetro, que son quirúrgicas como se suele llamar, suele requerir una cirugía mínimamente invasiva. Existen varias técnicas dependiendo de la localización de la variz, de los antecedentes o comorbilidades o enfermedades de la persona y de la localización de dichas varices. Básicamente, las más importantes serían dos tipos. Uno, que es una ablación térmica. Una ablación térmica significa que la vena principal, que suele ser la vena saccena interna o vena saccena externa, que son las dos venas que originan todas las venas que vemos por las piernas, variposas, se suelen quemar a altas temperaturas. Eso suele ser por láser interno o por un cadeter que se llama de radiofrecuencia. Esas cirugías se suelen hacer en quirófano, pero con una anestesia suave y son las técnicas más efectivas para eliminar las varices. Una segunda técnica que no necesita anestesia sería la ablación con un tipo de pegamento, el venasil, pero está indicado solamente en algunos tipos de varices muy muy seleccionados.